Me llamo Daniel Valdeon y tengo 28 años. Actualmente es dueño de un gimnasio, entrenador de artes marciales mixtas y personal trainer también del gimnasio. Todo nace cuando yo participo en un torneo nacional de lucha olímpica y me daba el derecho de representar al Perú. Viajé a distintos países, en Sudamérica y Centroamérica, para representar al Perú. Gané unas cuantas medallas a nivel panamericano. Pensé que en mi vida iba dedicada al deporte, netamente, como pelea profesional. Luego me enfermé. Me dio una infección a la sangre y tuve que dejar de pelear totalmente. Por un año me dijo el doctor que no pude pelear. Estaba a puertas de una pelea internacional. Tenía dos semanas ya para la pelea. Fue muy difícil realmente. Yo esperaba mucho, me entrené mucho para esta pelea. Así que me quedé sin sustento de vida. Yo me dedicaba solamente a pelear. Hasta que buscando trabajo en redes encontré un casting para una orquesta. Yo jamás pensé dedicarme a la música, jamás pensé dedicarme a cantar. Yo cantaba solamente en los karaokés. Y esta orquesta me dio la oportunidad. Yo fui al casting, canté y me dijeron ya, perteneces a la orquesta. Pero la orquesta no era en Lima. Era una agroposición musical de Puerto Amaldonado. Y viajé. Y ahí empezó mi aventura musical. Ahora tengo una orquesta. Ya está un poquito más consolidada mi orquesta. Y lo llevo a la par con mi trabajo en el gimnasio. Regresos. A ver, 3, 2, 1... ¡Para, para, para! ¡Ay, cuidado! ¡Para, para! ¡Se metió galleta! ¡Se metió galleta! ¡Dale, con fea! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiempo, tiempo fue. ¿Cómo te ha parecido nuestros aspirantes? Bueno, yo los invito a mi gimnasio para que puedan entrenar ahí para enseñarles que es derecha y que es izquierda. Las dos cosas que hago las amo. Y ahora con mayor experiencia siento que ya puedo hacer mejor las cosas y creo que ahora realmente ya puedo demostrar mi talento todo por el todo. Esta noche les traigo mucha diversión, mucha alegría. Y así como cuando me voy a presentar con mi orquesta y cuando voy a entrar al ring a pelear, voy a dar el todo por el todo y no me van a poder derrotar fácilmente. Y yo voy a lograr estar en el programa. Con toda la fuerza, con toda la fuerza. ¡Armonía 10! Para olvidar tu querer, chiquita, para dejarte de amar, chiquita, voy a tomar veneno para olvidarte. ¡Eso hay, aquí quiero! ¡Ese quiero! Y quiero que al morir tus ojos no lloren por ese amor que nunca supiste amar, supiste corresponder. Voy a tomar veneno para olvidarte. No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el lamento. Voy a morir, quiero apagar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo. ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidarte. Para olvidar tu querer, chiquita, para dejarte de amar, negrita, voy a tomar veneno para olvidarte. ¡Ya! Deja morir tus ojos, no lloren por ese amor que nunca supiste amar, supiste con esconder. Voy a tomar veneno para olvidarte. No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el lamento. Quiero morir, quiero apagar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo. ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte. 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 ¡Ay, ay, ay! Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí está la alegría. ¿Cuál es tu nombre? Dani Valdeo. ¿Con quién estás en el cuarto de familia, hijo? Mi papá y mi hermano. Tu papá y tu hermano. Muy bien. Ah, estoy muy nervioso, perdón. Toma aire, toma aire. Toma aire, no te preocupes. Cuéntame una cosa. Ya trabajas en esto, ¿verdad? Sí, me dedico a la música. Además, soy entrenador de artes marciales mixtas y entrenador personal también en un gimnasio que tenemos familiar. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Muy bien. ¿Cómo van las artes marciales mixtas, doctor? No, no, está bien, está bien. ¿Sí? ¿Cómo van? Yo solía ser peleador profesional. Luego, ahora yo enseño a niños, jóvenes, también a algunos adultos. Pero hay mucha afición, ¿no? Hay mucha afición. Sí, la verdad que, bueno, somos los pioneros en la zona donde estamos, con las artes marciales, y ya tenemos cierta cantidad de alumnos, sobre todo los pequeños, ¿no? Mi especialidad son los niños. En realidad, yo ya me dejé de preocupar cuando Mauricio volteó. En este lugar, en este reality, en este concierto, hay una consigna de que cuando hay una voz buena, no hay que dejarla pasar. Aunque sea un solo entrenador, tiene que voltear por esa voz. Y en este caso, es la tuya. Así que... Muchísimas gracias, maestra. ¡Bienvenido a La Voz Perú! ¡Gracias! Bueno, feliz de que estés en mi equipo. Te voy a decir varias cosas. Primero, ¿por qué volteé? Porque me pareció muy interesante lo que estabas haciendo. No necesitaba escuchar más. Lo que yo escuché es, esta es la voz que yo necesito en mi equipo, este es el color que yo necesito, esta es la intención que yo necesito en mi equipo. Y, pero, pero, cuando yo volteé, me di cuenta que no habías marcado a tu escenario. No sabías por dónde moverte. No sabías qué hacer en ese momento. Entonces, tú tienes un ensayo. Cuando tienes un ensayo, no solamente tienes que venir a cantar. Tienes que venir a ver dónde te vas a parar, por dónde te vas a mover. Hay un montón de cosas que vamos a trabajar. Yo te felicito. La canción que has cantado a mí, independientemente de que me guste mucho la has cantado bien. Esta es. Mauricio, una pregunta. Yo recuerdo que un concursante, tuviese expresiones muy positivas hacia él, y le ofreciste que cuente contigo, en todo momento. Le diste tu número. En ese caso, ¿crees que no sería igual con él? No, es que ya les estoy dando, ya les estoy dando mi número. Perdón. Sí, claro. En mi camerino tengo una pizarra apuntada con todos los nombres, todas las cosas que voy a trabajar por cada uno. No es floro, de verdad. Te invito a mi camerino. A tomar un café. Sabes que no puedo. Ay, pero una galletita. Lo sabes. Me quieres hacer quedar mal delante de todo el pelo. Como te dije, como lo dijo Raúl, te voy a dar mi número. Vamos a estar conversando, vamos a estar en contacto. De verdad, no es broma. No hay problema. Vamos a trabajar. Me vas a tener que escribir, te voy a escribir. Entrenamos juntos. Sí, sí. Bueno, yo puedo ser tu personal trainer, ¿no? No, supera. El mejor deporte eres tú, no yo. Espera, supera. Podemos hacer sparring si gustas. Su punching ball. Un poco de lucha, submisión. Tú, cuando tú dijiste que va de la mano la lucha con el canto, ¿cantas cuando le pegas? ¿Cómo haces? Por favor, anda a recibir. Claro. Escucha. Anda, reciba a tu cantante. Una propuesta. Yo no sé si... A ver, yo creo que en la vida, cuando alguien hace algo por el otro es lindo. Pero cuando es en las dos vías, es muy bonito. Yo creo que vas a ayudarlo muchísimo en el tema del canto. ¿Por qué no practican ahora unas presiones, algunas tomas, gran and pound, un poco un gran and pound con Mauricio? ¿Practicarías un gran and pound con...? Raúl, te recuerdo que yo tuve una lesión jugando ajedrez. Sí. Yo no puedo, me retiré del deporte. Fue cerebral. Eso no tiene que... Siendo un deportista de élite. A ver, ahí quiero ver esa élite. Un gran and pound, quizá una... Quizá una... ¿No? No, no, no. ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo es? No, no. Yo no me he... No lo hagas. No lo hagas. Ya viste la película. No te acerques. No te acerques. Tú ya viste la película. Ya sabes lo que va a pasar. No, tranquilo, tranquilo. La grulla. La grulla. Claro. Ya sabes lo que... Pero en cumbia. Tropicalízame. Tropicalízame. ¡Claro! Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Qué buena voz, hermano! ¡Qué buena voz, hermano! Vamos. Bien. Gracias, gracias. Dale. Mauricio, muchas gracias por la oportunidad. No te voy a desfrudar y vamos a trabajar de la mano. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Vas a ir también a entrenar conmigo. Ojo. Es que no, de repente le doy un mal golpe. No, no. Oye, Mauricito, el pata tenía ganas de pesarte, ¿ah? ¿Nas ganas de pesarte? Ah. ¿No? Bueno, de frente, yo... ¿Para qué me va a pesar? ¿Qué me ha dicho, no? Si me lo preguntaba, yo le decía. ¿Qué me ha dicho, no? ¿Por qué volteó solo este loco? Tú dices, o sea, si fue triste, ¿no? Sí, se ha ido pensativo. Oye, pero cuando dijo, ¿no? Hago las cosas... Claro, la mamá dijo, hijito, ¿cómo te fue? Ay, volteó Mauricio. No, no, mentira, mentira. ¿Verdad qué buena, no? Cuando dice, me gusta hacer las dos cosas, las dos cosas van de la mano, el canto y la lucha. ¿Cómo haces? Para olvidar tu cara. Veneno, ven, veneno, veneno. Ay, 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 qué...